Con traducción de Eduardo Dalter, Daniel Borrachia y Mariluz Fernández, un poema de Jean Vinte Briss. Simples cosas Las simples cosas de la vida, mi querida, las simples cosas de la vida. Ella se mece al ritmo de su silla, con su mano peina su cabello, hay millas de viaje en su mirada fija. Las simples cosas de la vida Ah, ciego mi maíz, y el dolor de espalda se ha ido, planto mis guisantes con leve artritis. Las simples cosas de la vida Recostada, ella se seca un ojo, lee las señales de la lluvia en el cielo, las cenizas de la noche, en un hogar. Las simples cosas de la vida Gracias. 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 Gracias.